Al contrario de lo que ocurría en marzo, el paro ha vuelto a subir en Melilla durante el mes pasado. En concreto, la cifra de parados registrada en el Servicio Público Estatal de Empleo en abril, asciende a 11.783 personas, lo que supone 101 más que en el mes anterior. Melilla invierte así la tendencia nacional, que ha registrado un descenso de casi 83.600 desempleados. Nuestra ciudad y la de Ceuta son las únicas autonomías donde ha aumentado el número de parados. En cuanto a la variación interanual, Melilla ha experimentado un desastre un descenso de 581 parados, lo que sitúa el número de desempleados por encima de las 11.700 personas. La directora provincial del Servicio de Empleo justifica este aumento del desempleo en el efecto llamada que origina la cercanía de la convocatoria de los planes de empleo, las bajas registradas tras la finalización de los contratos de Semana Santa y el aumento del número de habitantes que en marzo creció en Melilla en 248 personas. Destaca como dato positivo el aumento de afiliaciones a la Seguridad Social durante abril en 56 beneficiarios, lo que implica una afiliación media de 21.543 trabajadores. El mes pasado se firmaron 1.606 contratos, 76 más que en marzo, de los cuales 93 fueron indefinidos. Por sectores, el paro ha bajado en la construcción en 40 trabajadores, pero ha subido en 90 en el apartado de servicios. Para el PSOE, el problema del enquistamiento del paro en Melilla es consecuencia sobre todo del abandono total de la ciudad por parte del Ejecutivo de Rajoy durante estos cuatro años y de la desidia del Gobierno local. La política que viene haciendo el Gobierno del Partido Popular en estos cuatro años de recorte en 8 millones de planes de empleo, reducción en cuatro años de la inversión del Estado en Melilla en 130 millones, la no búsqueda de nuevos tipos de yacimientos de empleo y el inmovilismo económico de la ciudad es perjudicial.